Bueno, pues ahora le voy a hablar a Juan Enrique Resalio, cuya ponencia lleva como título, el siguiente nombre le va quizás mejor, la CAN de la Secretaría de Cicletaria. Muchas gracias, Fabi, bien, a todos mis directivos que han publicado esta entrevista a mesa. Bueno, yo soy de Segunda de Estudio de Cicletaria, en el que es, y sobre la filosofía, y 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